La Navidad tenemos que celebrar, en Facebook estamos todos festejando. Como familia, como paisanos, todos hermanados, por la Navidad, por la felicidad que nos deseamos. Feliz Navidad, feliz, feliz Navidad, todos en Facebook, todos hermanados, por la Navidad, por la felicidad que nos deseamos. La Navidad tenemos que celebrar, en Facebook estamos todos festejando. Como familia, como paisanos, todos hermanados, por la Navidad, por la felicidad que nos deseamos. Feliz Navidad, feliz, feliz Navidad, todos en Facebook, todos hermanados, por la Navidad, por la felicidad que nos deseamos. La Navidad 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 La Navidad